Hoy trolearemos a los nuevos personajes de Garten o Bambam 4 en un concurso de construcción Pero yo haré estrapa para ganarle, ya que tendremos el super muro transparente para ver su construcción Y la herramienta de dibujos mágica Por ejemplo, si dibujamos al personaje y activamos el dibujo con esa palanca ¡Pero que apareció la construcción epiquísima del personaje! Así que Garten o Bambam 4, miren, trajeron a nuevos personajes ¿Están listos para la batalla de construcción? ¡Claro que sí! ¡Ya los vamos! ¡Estamos listos para eliminarte! Bueno, Opila, vamos a ver qué nos toca en el dispensador mágico ¡Pam! ¡Au qué! ¡Vean eso! ¡Apareció el kitisaurio! ¡Es un dinosaurio gatito! ¡Así que tenemos que construirlo! ¡Este de aquí es de nosotros, de Garten o Bambam 4! ¡Ven por acá! ¡Mira! ¡Tenemos dos kitisaurios! ¡Manos a la obra, Opila! ¡Vamos a construir el mejor kitisaurio! ¡Miren, los Bambas tienen dos kitisaurios porque les tocaron el personaje! ¡Y tenemos que construir ese de allí! ¡Podemos usar la herramienta de dibujos para hacer al kitisaurio gigante! Simplemente tomamos el color café de aquí y dibujamos como su silueta de dinosaurio gatito Así que este dinosaurio gatito es de color café Así que le dibujamos en primer lugar sus ojos de color blanco Creo que tiene unos ojos como los de Herobrine Le ponemos la nariz al dinosaurio gatito Y le ponemos también su boca con muchos dientes puntiagudos a nuestro kitisaurio ¡Vean ya nos está quedando el dinosaurio más peligroso de todos! También le vamos a poner como una legua de dinosaurio por aquí ¡Y ahí está nuestro dibujo de kitisaurio completado! ¡Ahora sí tenemos que activarlo para que se construya! ¡Actívate! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Se activó! ¿Dónde está el kitisaurio? ¡Wow! ¡Aquí apareció el kitisaurio! ¡Oh, el gatosaurio gigante en construcción de Minecraft! ¡Mírenlo! ¿Esperen qué? ¿Por qué solamente tiene dos dedos ahí? ¡Ese es imposible! Bueno, y creo que le podemos hacer una mejora al kitisaurio de Gartino ¡Bamba, mírenlo! ¿Quién diría que este kitisaurio fuera tan grandísimo? Desde aquí al lado se ve como real Y es que con el pincel mágico de aquí de la herramienta de dibujo Si lo tomamos y lo tenemos aquí Y seleccionamos Ya sé, vamos a seleccionar el bloque de oro ¡Pam! ¡Se está convirtiendo absolutamente todo en oro! ¡Hasta la plataforma! Así que vamos a hacer la estatua millonaria del gatosaurio de oro Vamos a comenzar a pintarlo por aquí con la herramienta de dibujos ¡Miren cómo lo estoy pintando! ¡Y vean! Ahora aparece como si fuera un nifestring de gatosaurio Como si tuviera un antifaz o una máscara ¿En serio? Gatosaurio, ¿qué te pasa? Te estás volviendo como millonario Vamos a pintarlo un poco más por aquí Ahora nuestro gatosaurio es doradísimo de su pelaje Seguramente este conseguirá muchos puntos Pero ya que utilizamos el bloque de oro Creo que también podemos utilizar un bloque de diamante Para ponerle un poco más de diamante Y que valga mucho más dinero Y creo que ya sé cómo lo vamos a hacer Con la trampa de dibujo Ya que tenemos que poner un comando en el dibujo Para que se copie el gatosaurio Y hacer uno de diamante Así que ponemos el comando doble raya Y luego la letra C Y vamos a poner la palabra copiar en inglés Que es copy Creo que ahí está el comando Ok, vamos a ver si este dibujo funciona Y copio el gatosaurio de oro Aquí Dibujo, ¡actívate! ¡Copy, copy, copy! ¡Qué! ¡Los gatosaurios se han clonado! ¡Vean esto! Ahora tenemos un gatosaurio de oro ¡Dos gatosaurios de oro aquí! Ponemos el bloque de diamante aquí Y le damos clic derecho con nuestro pincel ¡Mágico! ¡Pam! Ahora se convierte en diamante Y a este gatosaurio de Gartenobamban 4 Lo vamos a ir coloreando de diamante Para que valga muchos más millones ¡Ahí está! Terminadísimo nuestro gatosaurio En versión de diamante ¡Chetadísima! Y los bambas Si los bambas son estos Los bambas creo que no llevan nada ¡Rápido, vamos! ¡Ayúdeme a construir! ¡Que no puedo bloque por bloque! ¡Vamos a construir al mejor kitosaurio! Ya estoy haciendo las patas Pero parecen patas de pollo ¡Ay, no! Ya voy a ayudarte a construir el gatosaurio ¡Pilado, tranquila! Bloque por bloque ¡Eso quedará increíble! Necesitamos color café ¡Color café en inglés es brown! ¡Brown, aquí está! Ya estoy construyendo ¡Pilado bloque por bloque! ¡Eso nos quedará increíble! ¡Ese gatosaurio tiene que ser el mejor de todos! ¡Apúrate! A ver, gatosaurio Quédate quieto ¡Que tengo que verte como eres! A ver, ¿tienes patas? ¿Tienes cola? ¡Ya sé! ¡Stingerflin va a construir al gatosaurio rápido! ¡Ay, no puede ser! ¡Vean lo que llevan apenas los bambas! Están construyendo apenas los pies del gatosaurio Y no saben cómo hacerle ¡Miren el Stingerflin! Y bueno, ya que tenemos el dibujo aquí de gatosaurio Creo que lo podremos utilizar para trollearles Y para eso vamos a utilizar una combinación de Uno, dos, tres dibujos En este dibujo vamos a dibujar Como una flecha de color rojo Y ya tenemos la primera parte del dibujo Que es la flecha del gatosaurio Y ahora nos falta otra cosa Y es que aquí con la herramienta de dibujo Vamos a dibujar al personaje mío de Minecraft Ya que quiero que este personaje mío Que soy yo Se transforme en el gatosaurio de aquí Gracias a la combinación de la flecha con los dibujos Y ahí está mi dibujo terminadísimo Le puse los ojos de color rojo En la capucha de gatito Y mi personaje Ahí está de dibujo Y ahora tenemos que activar las tres palancas Para activar los tres dibujos chetadísimos A ver, en primer lugar Activamos el mío ¡Activate! ¡Pam! Ahora activamos la flecha ¡Pam! Y ahora activamos el gatosaurio ¡Pam! ¡Me estoy transformando en el gatosaurio! ¡Veo en esto! ¡Me transformé en uno de ellos! Y creo que podemos hacer aún más trampa Para trollear a los mamas Como el gatosaurio que somos Creo que podríamos poner un comando Para hacerme más gigantísimo Y ser el mejor gatosaurio kitisaurio Y bueno, también voy a poner un gatosaurio pequeñito aquí Para ver si funciona el dibujo Y me hace gigantísimo ¡Ahí está el dibujo para hacerme un gatosaurio gigante! Ahora sí lo activamos ¡Ahí está! ¡Ya se activó el dibujo completamente! ¡Vean esto! ¡No! ¡Soy el mejor gatosaurio gigante! ¡Rar! Ahora sí con este creo que podemos adquirir la habilidad de invocar a nuestros hijos ¡Dios mío! Creo que tendré la habilidad de colocar demasiado ejército de gatosaurios De gateropamba 4 ¡Apúrense mamas! Estoy colocando bloque por bloque Bloque por bloque Y ya casi estamos en la estructura del gatosaurio ¡Apúrense chicos! ¡Alguien venga! ¡Ayúdenme a terminar todo esto! ¿Qué hacen muchos gatosaurios? ¡Alsala ya eso es sospechoso! ¿Y esa cola gigante? ¡No sé pero apúrense! Pero nosotros tenemos a los gemelos gatosaurios, gitosaurios de diamante y de oro Y bueno vamos a seguir poniendo a nuestros hijos súbditos de gatosaurios en miniatura ¡Ahí está mamas! Este es nuestro gitosaurio que he construido Ya solamente nos falta ponerle el color También tendremos que ponerle la lengua al gitosaurio ¡Rápido mamas! Ya estoy construyéndole aquí su bigote ¡Alguien ayúdenme! ¡No tengo que hacerlo yo solo! Le voy a poner la boca al gatosaurio Esto quedará súper épico ¡Ustedes tranquilos mamas! ¡Vean! ¡Tenemos un ejército de demasiados gitosaurios! Esto seguramente eliminará a los mamas Y yo el gigantísimo voy a ir contra ¿Qué es eso? ¿En serio? ¡Miren lo que hicieron los mamas! ¡Lo que están avanzando aquí! ¿En serio tienen eso? Y mientras tanto nuestro ejército de gitosaurios Está preparándose para el ataque Muy bien Yester Si lo has completado correctamente Tenemos demasiados puntos ¡Mira! Este gatosaurio de aquí se ve épico Esto se merece súper light Yester Nuestro ejército de gitosaurios Está preparadísimo y hambriento de mamas Seguramente los eliminaremos ¡Síganme para acá! ¡Mira lo que está aquí! Creo que ya viene el juez ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡No compórtese porque viene el juez gitosaurio! ¡Miren! ¡Añesta! ¡Y trae a sus hijos! ¿No sabe qué gitosaurio yo soy? ¡Y me estoy haciendo pasar por el juez! ¡Mira, mira! ¡Aquí trajo el gitosaurio gigante! ¡La mamá y a sus hijos! ¡Wow! Esto seguramente nos dará demasiados puntos ¡Es el momento de atacar, gitosaurios! ¡Miren! ¡Se está comiendo al nando! ¡Apenas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay muchos gitosaurios aquí! ¡No, no, 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 mamás! ¡Cuidado! ¡Eso es imposible! ¡No son el juez! ¡Aléjense! ¡Aléjense todos! ¡Aléjense todos! ¡No, no, 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 no! ¡El gitosaurio era un impuesto rápido, mamá! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Quítese! ¡Dejale, señor Fri de Paz! ¡Ay, señor Fri de Paz! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Eso está descontroladísimo! ¡Así que Fri resiste! ¡Y ahora ha llegado el momento de trolearle su construcción aquí! ¡Por qué no van a llegar contra mí! ¡A ver de qué la construyeron! ¡La construyeron de este bloque que es inmune al fuego! ¡Creo que ya sé qué podemos hacer! ¡Ya sé, ya sé, mamá! ¡No merezco los afuegos! ¡No me lo siguen fríos! ¡No les fuego, fuego! ¡Fuego a los besos, quítese, saurios! ¡Opila, tenemos que ir con el gigante! ¡Gigante tiene la culpa! ¡Son sus hijos! ¡Este lo está arriba! ¡Les vamos a poner aquí esta super TNT multicolor de lana! ¡La prendemos y la TNT de lana se va a activar! ¡Cabum! ¡Tenemos que poner muchas TNT de colores para convertir toda su construcción en lana y finalmente ganarles! Así que TNT de lana, dívense porque éstas están transformando toda la construcción de los Bambans sin lana. ¡Eso es! ¡La ópila no se dio cuenta que tenía que jugar con fuego y su construcción no está en fuego! ¡Apáganle el fuego, apáganle el fuego! ¡Todo es culpa de ese gigante, quítese, saurio! ¡Apáganle el fuego, no! ¡No fuego, fuego, conseguí fuego! ¡Pero no la construcción, chicos! ¡La construcción! ¡Todo es culpa del juez! ¡Se toma fuego, no le hace nada! ¡Ay, no te ayuda! ¡Su quítese, saurio, está eliminadísimo! ¡Muy bien! Bueno, creo que ya fue mucho fuego para los Bambans, así que se los vamos a inundar con comandos. Ponemos este comando y el agua apareció aquí. Y espero que con eso se apague el fuego de los Bambans. Creo que sí, ya se está apagando, vean. ¡Esto debe de tener una solución! ¡Esto debe de tener una solución positiva! ¡Rápido, atrape a un quítese, saurio! ¡De hecho, aquí hay uno! ¡Creo que aquí hay uno! ¡No, allí están todos! ¿Por qué están allí? Creo que están juzgándole la construcción del gion. ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, chicos! ¡Ya voy a agarrarles de quito, saurio, quito, saurio! ¡Ve para acá, eres de nosotros! ¡Ve para acá, quito, saurio! ¡Lo tengo, es mío! ¿Qué? ¿Cómo construí eso, señor? Ay, no, esto es para después. Tenemos que arreglar nuestra construcción. Tengo un kitisaurio aquí. Es en serio. Miren cómo quedó la construcción de los Bambam. Y tienen creo que a un kitisaurio mío. Bueno, hay que desaparecer todas nuestras trampas para que no se den cuenta que nosotros hicimos trampa. También hay que desactivar el muro rápido. Ya me destransformé en el de kitisaurio. Ahora hay que quitar el muro antes de que venga el juez. Ahí está, muro desactivadísimo. Que venga el juez para ver cuántos puntos nos pone. Y no habrá absolutamente nadie que le gane a mis gatosaurios de oro y de diamante chetadísimos. Ay, no, papá. Sigue inundada. Lo siento por usar esa cosa. Lanzafuego. Ya no puedo hacer nada. Rápido, Opila. Ponle algo al juez porque puede ser. A lo mejor está hambriento. Ay, tienes razón, Coypico. Ya le estoy poniendo esos pasteles al juez. A ver si comienos al menos unos cuantos puntos. Ahí viene el juez, Opila. Creo que es. ¿Quién es? Ahí viene el juez a juzgar a nuestros gatosaurios millonarios. Dios, ¿y dónde está el juez? Ay, no. Creo que ahí estoy viendo el juez. Vean. Es el Bambam. ¿Dónde está el juez, Bambam? ¿Dónde estás? Ve por acá. Danos puntos. ¿Tienes hambre, Bambam? Ve. ¿Dónde estás? Mira, el Opel está llevando al Bambam a ver su construcción. Creo que les va a dar como cero puntos porque no se compara con mi gatosaurio gigante kitisaurio. Mira, Bambam, ve por acá, juez, Bambam. El yo no sé qué había construido, pero aquí te traemos a nuestro kitisaurio. Indora, esa cosa de allá no es nada. La construyó Stinger Plin. Ese de aquí es nuestro kitisaurio, Bambam. ¡Júzgalo! Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Wow! Es un kitisaurio cepadísimo. Bueno, tienes la lista. Muy bien. Ay, de hecho, tenía hambre. Ñam, ñam, ñam. Pastel, pastel. Ñam, 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 ñam. Gracias por la comida, el kitisaurio. Yo a esto le doy, Opila, 85 puntos. ¡No puede ser! Vean. Capturaron a un kitisaurio mío y le pusieron pasteles. Por eso el Bambam le dieron pasteles al Bambam para que se los comiera y consiguiera muchos más puntos. ¡Les dieron 85! ¡Muy bien, dadas! ¡Conseguimos 85 puntos! ¡Júz, seguramente tu kitisaurio estará muy fe! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Pero qué? ¡Ese kitisaurio gigante de allá! Es más, que venga el juez a verlos. Voy a teletransportarlos a mi plataforma dorada. ¡Ay, cuidado! Hay un dibujo. Tengo que quitar el dibujo. ¡Quítelo, quítelo, quítelo! Ahí está. Digo, ahora sí los teletransporto a mi plataforma dorada para que vean mis construcciones. ¡Mira y aprende, Opilavir! ¡Así se construye! ¡Pero qué diatres ha hecho aquí! ¡Son dos kitisaurios! ¡Uno de diamante y otro dorado! ¡¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo construí, señor?! ¡Pues se llama habilidad de construcción, Opilavir! De hecho, ahí viene el juez y me va a dar muchos más puntos que ustedes. ¡Hora de juzgar al siguiente participante! ¡Wow! ¡Son dos gatosaurios chetadísimos! ¡Estos se merecen demasiados puntos! Muy bien, a Bamba le gusta mucho esto, pero... ¿Y la comida? Bueno, creo que le podemos dar a este como... ¡100 puntos! Y a este de diamante, ¡200 puntos! ¡Eso significa que tienen 300 puntos! ¡Eso es, mamá! ¡Nos ha dado 200 puntos al kitisaurio de diamante! ¡Y 100 al dorado millonario! ¡Eso significa que tenemos 300 puntos! Voy a esperar yo para ver cómo construye. ¡Tengo aquí muchas cámaras! ¡Tengo cámaras aquí! ¡Abi, no! ¡Cámara, cámara, 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 cámara! ¡Muy bien, apilameo, que trajiste nuevos contraicantes! ¡Pero ahora esta ronda será una ronda de construcción de ruleta! ¡Ay, no, mamás! ¿Qué le acaban de hacer a la rueda de colores? Creo que está girando demasiadamente rápido. Pero eso no es problema para mí, porque tengo mis habilidades para elegir el mejor color de construcción. ¡Ay, a ver qué mamá ni construir nos toca rápido! ¡Dale! ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Los mamás le hicieron que fallara! ¡Cayó en el color blanco! ¡Así es! ¡Ahora nos toca decidir a nosotros por qué fallaste! ¡Vamos a elegir un color de aquí ya que la ruleta no está girando! Y ahora que la ruleta no gira ya que yo la paro, nosotros podemos elegir un color que sabemos construir. ¡El color rojo! ¡Pum! ¡Sí lo dimos! ¡No puede ser! ¡Los mamás están comenzando a hacer trampa! ¡Eso es muy imposible! Lo bueno es que tenemos el muro transparente para ver quién les tocó y copiar su construcción. ¡Atención, mamás! ¡Tenemos que construir ahora! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Ciriñón? ¿Quién es ese? ¡A ver! ¡Pum! ¡Wow! ¡Ese nuevo un gartelomama 4! ¡El Ciriñón! ¡Este será nuestro sujeto de prueba! ¡Comienzan a construir! ¡No puede ser! ¡Los mamás nunca saben que están construyendo a ese personaje de allí! Bueno, nosotros creo que podemos dibujar a ese que está allí y conseguir hacer trampa en su juego. ¡Muy bien, mamás! ¡Ningún nadie le atrapa en ese juego! Y vamos a comenzar colocando los pies. Creo que tiene como muchos pies. ¡Rápido, apúrense! ¡Construyan! Nosotros tenemos por aquí la herramienta de dibujos mágica y creo que esta vez nos toca dibujar al Ciriñón gigante. Así que en primer lugar le dibujamos. Creo que tiene como una cabeza de anclas. ¡Color blanco por aquí! ¡Color blanco por aquí! ¡Y ya le estoy poniendo sus ojos al personaje Ciriñón! ¡Vía, se está quedando! ¡Ahí nos está quedando el Ciriñón gigante que vamos a dibujar! Y creo que le tenemos que poner como varios brazos porque tiene como muchos brazos este personaje. Le ponemos un poco el borde por aquí. Espero que este dibujo funcione y me dé al mejor personaje de Gartero Babacuad. Así que ponemos la palanca y vamos a esperar lo mejor a la una. ¡A las dos y a las tres! ¡Dibujo de personaje secreto de Gartero Babacuad. ¡Actívate! ¡Pam! ¡Oh, qué aprecio el dibujo que realicé! Y este es el Ciriñón personaje secreto de Gartero Babacuad. ¡Cuatro! ¡Vean! Y ahora vamos a hacerle una mejora a este personaje de aquí. Creo que ya sé qué podemos hacer para mejorar la construcción. Podemos poner demasiados de estos personajes de Ciriñón por aquí. Estoy haciendo como un ejército pequeñito de sus hijos. Ok, vamos a ver si este dibujo de aquí funciona. Dibujé varios de estos, pero en miniatura. Así que ponemos la palanca y activamos el dibujo. ¡Actívate! ¡Wow! ¡El dibujo sí funcionó! Y aparecieron como cuatro de estos personajes. No, aparecieron como seis. Ponemos nuestra plataforma de cristal. Y aquí ha llegado el momento de sacar la brocha mágica para colorearlos. Y va a ser este mismo de aquí. ¡Miren cómo se está convirtiendo en color amarillo! Parece como un personaje Slow Celina. Y el primero de color amarillo está listo. Y ahora tenemos que pintar a este de aquí de color morado. Pintamos este de color celeste. ¡Vean! Parece como si fuera como de armadura de diamante. Pintamos a este de color azul. ¡Vean! Este de aquí parece como al Nap Nap. Y ahora esto lo vamos a pintar del color de Jumbo Juice. Pareciera como si estuviéramos fusionando a los personajes con este de Garten o Bambamías. Y como mi color favorito es el rojo. El rojo será el color gigante del Sirigión de Garten o Bambas. Hacemos un camino de colores justo por aquí con el personaje. Y vamos a hacer que el camino sea muchas plataformas de colores giratorias. Para que los Bambas no puedan pasarse la prueba del personaje. Así que con nuestra herramienta de dibujo chetadísima creo que podríamos dibujar. ¡Ya sé! Vamos a dibujar como si estuviéramos aquí como láseres de todos los colores. Y cada uno de estos láseres hará la prueba mucho más complicada. Ponemos la palanca de activación y dibujo de láseres. ¡Actívate! ¡Pam! ¡Creampe honesto! ¡La prueba de colores se apareció! Vamos a probar poniendo un Creeper por aquí. ¡Ven como el Creeper está girando! ¡Y cae el láser! ¿Dónde cayó? ¡Creo que lo eliminó! A que si los Bambam se pasan esta prueba ultra difícil de láseres. Y logran llegar a la meta de nuestro personaje de Garten o Bambam. Recibirán un premio de mil puntos de recompensa. Y de hecho desde aquí también se ve ultra difícil. En serio, no creo que los Bambam puedan con esta super prueba difícil. Nosotros ya tenemos la super prueba de láseres terminadísima. Y también a sus hijos chiquititos. Y bueno, aquí tengo mi dibujo anterior que hice. Le pongo la primera herramienta de dibujos por aquí. Pongo esta palanca y aquí pongo otra vez mi skin de Minecraft. Y activamos esta palanca de aquí y esta otra. Creo que así podremos combinar los dibujos para que funcione. Si está funcionando, me estoy transformando. Creo que sí funcionó y me he transformado en el temible personaje de Garten o Bambam 6. Como aquí que son de muchos colores, nosotros haremos un ejército chetadísimo de siriñones gigantes. Los Bambam no se van a esperar los siguientes dibujos que haga. Este de aquí es Kittisaurus. Kittisaurus, ¿alguien haga algo, chicos? Rápido, construye, construye el siriñón, construye. Y los Bambam siguen teniendo problemas con su construcción. Ponemos otro dibujo aquí. Y vamos a dibujar aquí en nuestra herramienta de dibujos algo que le dé al personaje mucho más poder. Creo que ya sé que podríamos dibujar para trollear a los Bambam. Ay, no, no sé cómo vamos a hacer esto. Vamos, solo llevamos esto. Esto no puede servir. ¡Sí, nos va a ganar el John! ¿Qué te encontraste, Siganplay? ¿Qué es eso? Creo que con eso podemos hacer la herramienta como de dibujos, ¿sí? Tranquila, Opela, déjamelo a mí. Yo voy a usar el pincel que le quité al John. ¿Cómo que yo tenía ese pincel? Esto si lo trapa con el pincel es así justo. Vamos a Siganplay, nos trapa tú también. Oigan, ¿qué? No me dejan terminar mi dibujo. ¿Cómo construyeron los Bambas tan rápido eso? Vean que es tan rápido, están avanzando. Y es que justo aquí en nuestra herramienta de dibujos, creo que ya sé con qué les podríamos trollear. Vamos a ver si ustedes pueden adivinar. Pintamos todo esto de color amarillo. Ponemos este signo de interrogación por aquí. ¡Pam! ¡Ahí está! Es como un bloque de la suerte. Esta vez vamos a trollear a los Bambas con suerte. Y le voy a poner que sean 999.999 bloques. A ver si así el dibujo funciona. Ponemos la palanca aquí y activamos los bloques de la suerte para trollear a los Bambas. ¡Pam! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean! Creo que todo el mono de Minecraft se ha convertido en bloques de la suerte. Y ahora sí, creo que con eso los Bambas tendrán muchas consecuencias. ¡Vean qué épico se ve nuestra construcción y nuestro reto en bloques de la suerte! ¡Vean! Ahí está el dibujo que hice y todos los personajes. Y ahora como el personaje que somos, creo que nos podemos camuflajear en todo lo que hicieron los Bambas. ¿Qué acaban de hacer aquí los Bambas? ¡Miren su construcción! ¡Miren lo que encontré aquí! ¡Sigue Plin! ¡Aquí está nuestro personaje que seguro no nos dará muchos puntos aquí! ¡Rápido! ¡Sinjerjeona! ¡No, lo que tengas que hacer con esto! ¡Por favor, danos muchos puntos! ¡Lo construimos para ti! ¡Miren cómo la ópila me está llevando por la construcción pensando que soy el personaje! ¡Pero en realidad soy ya transformada! ¡Ten cuidado, ópila! ¡No he construido las defensas! ¡Tranquilo, chicos! ¡Este de aquí es súper amigable! ¡Miren! ¡No hace nada! ¡Ni trae a ningún ejército ni nada! ¡No vamos a ganar muchos puntos! ¡Miren, el Stingelfling comenzó a abrir los loques de la suerte! ¡Espero que le toque el de mala suerte que le puse! ¡Ten cuidado! ¡Ay, ve para acá tú, amigo! ¡Ten cuidado con los loquinos que rompes! ¡Sí, Stingelfling! ¡Puede ser muy peligroso! Voy a volar por aquí, atrás de su construcción ¡Y vamos a hacer una TNT chetadísima esférica! ¡Ahí está nuestra TNT esférica! ¡Me pregunto cuánto es como un planeta de TNT! ¡Vean esto! Creo que la ópila se va a dar cuenta que ya no estoy ahí ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡De quita de eso! ¡Porque si no vamos a perder los puntos! ¡En serio, las bambas no saben que estoy yo de infiltrado! Es más, creo que podríamos ponernos un arco por aquí Y esperar a que los bambas rompan un bloque Para así que este planeta de TNT les dé su merecido ¡Vamos, Ale, Sting! ¡Detecta un bloque de la suerte bueno! ¡Lo detecto! ¡Creo que es este de aquí! ¡Vamos a placer! ¡Tú consíguelo a derrotar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, este, a ver, este! ¡Qué? Chicos, no hagan nada ¡Estoy atrapada aquí! ¡Ay, no, la vi se queda atrapada en una pirámide! ¡Rompió el bloque malo! ¡Rompió el bloque malo! ¡Está a punto de hacer como... ¡Vamos a ver qué es lo que pasa si lanzamos un arco por aquí a su construcción! ¡Bam! ¡Toma eso! ¡Ok, se enseñó, se enseñó, se enseñó! ¡Qué es lo que va a pasar con su construcción! ¡Wow! ¡Se está autodestruyendo absolutamente todo! ¡Toma eso, mamá! ¡Súper destrucción! ¡Upe! ¡Qué acaban de hacer, mamás! ¡Qué acaban de hacer! ¡Noooo! ¡Vean, el mundo está destruido! ¡Oh, mira! ¡Oh! Creo que el papel está lleno para allá! ¡No quite mis dibujos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cómo el John tiene... ¡¿Qué?! ¡¿Cómo tiene eso?! ¡Oh! ¡Qué rayos es eso de allí?! ¡¿Qué estás haciendo tú, John, con eso?! ¡No, no, 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 no! ¡Creo que vio los dibujos que tengo allí! ¡Eso es imposible! ¡Rápido, destrástúrmate, destrástúrmate! ¡Se acabó el día, Popila! ¡Que venga el juez! ¡Rápido, mamás! ¡Hagan algo! ¡Hagan un dibujo o algo! ¡Roquela, Opila! ¡Mira lo que conseguí! ¡¿Qué?! ¡Construiste un holograma! ¡Ay, a ver, si estos sirvinos al menos como 10 puntos! ¡Ja, ja, vean los mamás lo que consiguieron allí! ¡Consiguieron como un holograma, ¿en serio?! ¡Qué venid, qué venid! ¡Dop, top, yes, yes! ¡Qué venid, damadón! ¡Yo soy el juez! ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí! ¡Rápido, destrástúrmate, tengo que conseguir este dibujo de aquí, mamás! ¡Lo consigo, lo consigo, lo consigo! ¡Miren, ¿qué tienen aquí? ¡Tiene un dibujo! ¡Quito esto, quito esto, quito esto, quito esto! ¡Estoy en amplitud! ¡Cámaras estaban tapadas, las tapas, ¡oh, Dios! ¡Qué venid, top, 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 yes, yes! ¡Wow! ¡Esta construcción está esquivirí épica! ¡Squivirí, esquivirí, esquivirí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Squivirí, 700 puntos! ¡Squivirí, esquivirí, esquivirí! ¡Vamos a ver la otra! ¡Menos 100 puntos! ¡No, no, 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 no! ¡Porque nos quita tantos puntos! ¡Esta construcción no sirve! ¡Ay, mamá, lo bueno que conseguí en los dibujos! ¡Podemos hacer el trapayón! ¡Pero antes de ir a la siguiente ronda, un participante podrá participar por una recompensa de mil puntos! ¡Ahí está! ¡Creo que el participante es Stinger Flynn! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Es una prueba del Cinegill que construyó John! ¡Quítate John! ¡Yo voy a superar esto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, brinca! ¡Wow! ¡Mira! ¡Yo lo superé! Bueno, vamos a darle la oportunidad a Opila a mirar Dudo mucho que ganes los mil puntos, Opila ¡Pero adelante! ¡Vamos a ver si cumples con este desafío! ¡Yo quiero los puntos! ¡Este desafío de colores va a ser muy fácil! ¡Ya lo verás! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Me lo estoy pasando, me lo estoy pasando! ¡Mira eso! ¡Ya me altericé! ¡Me altericé eso! ¡Mira, ya sé cómo quedarme aquí! ¡Esos láseres no me hacen nada! ¡Ya estoy llegando, ya estoy llegando, estoy llegando por aquí! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Falle! ¡Eso te pasa por tramposa, Opila! ¡Nadie puede pasarte el reto de siringión! ¡Esta construcción ha sido la mejor de todas! ¡Y ninguno superó el reto! ¡Así que vamos a la siguiente ronda! ¡Miren que hay que concebe desde arriba! ¡Y atención, babas! ¡Esta tercera ronda es la ronda final de un... ¡Solo un minuto! ¡Así que solamente tienen un minuto para construir el personaje de Gartenobaman 4! ¡Ya estoy haciendo mi dibujo y ellos me pregunto qué es lo que van a hacer en un minuto! ¡Ahora vas a tener tu merecido porque aquí están los dibujos que usaste! ¡Es la Opelabir Mutante! ¡No sé cómo lo voy a hacer, pero va a ser una Opelabir Mutante! ¡Le tenemos que poner el pico aquí y las alas todo mutante! ¡Tiene que ser la mejor mutante de Gartenobaman 4! ¡Ese personaje va a ser el temible Sheriff de Gartenobaman 4! ¡Le ponemos sus manos por aquí y creo que también tiene como una estrella! ¡Le ponemos un poco de color más por aquí también! ¡Rápido, color, color, color! ¡Sheriff, rápido! ¡Se acabó el minuto! ¡Ponemos la palanca aquí y lo activamos! ¡Estoy muy enojada! ¡Ya me lo verán yo! ¡Voy a hacer la Opelabir Mutante! ¡Y los mamás se van a ganar en puntos! ¡Creo que los dibujos los activas con una palanca! ¡No actívate! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahí está nuestro Sheriff! ¡Quedó epiquísimo! ¡Veon eso! ¡Ahora sí tenemos la mejor construcción de Gartenobaman 4! ¡Esta es la mejor construcción majestuosa de los mamas! ¡Nadie podrá ni superarla! ¡Miren qué épicos EP! ¡Creo que esta construcción no se compara a la del yo que está muy mala! ¡No, esto no se vale Opelabir! ¡Esto no se vale! ¡Creo que lo mío es mejor! ¡Nosotros conseguimos más puntos! ¡Bueno, que decidan los suscriptores! ¡Si yo gané, todos los que están viendo el video me van a dar un punto si comentan! ¡Y si nosotros los mamás ganamos con esta construcción de Opelabir Mutante! ¡Todos van a dejar su like! ¡Está bien Opelabir, acepto el reto! ¡Rápido todos comenten antes de que pierda tantos puntos! ¡Apúrese, apúrese del like! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Ay no Opelabir, ¿qué me está pasando? ¡Me siento un poco raro! ¡Yo creo que soy el perdedor o qué! ¡Por descalificador y tramposo, mi construcción te convirtió en dibujo! ¡Ay, qué, 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 qué es esto! ¡Opelabir, ¿qué me has convertido? ¿Me convertí qué? ¡Me convertí como en un dibujo! ¡Vean esto! ¡Suscríbanse si les gustó el video! ¡Saludos!